Estamos en McAllen, pleno 25 de diciembre del 2014. Estamos observando una exposición de luces impresionante. Aquí los que van caminando adelante son mi suegra, mi esposa y mi cuñado. Y se puede observar una gran cantidad de luces que ponen en una cuadra para que la gente venga y observe todo. Es una cosa impresionante porque esto se hace nada más para Navidad. Y la verdad es que es muy bonito, muy llamativo. Es algo que revela la alegría de las fiestas navideñas, el esparcimiento sano. Y sobre todo el deseo de convivir con la familia y con las personas para que se puedan disfrutar las fiestas en paz y en armonía familiar. Esto es algo que la verdad es fantástico para los niños. Se puede observar una gran variedad de figuras, de luces que iluminan los troncos de los árboles. Y pues es algo que vale la pena. Árboles que se transforman en árboles navideños por la cantidad de luces que se presentan. Es impresionante, miren. Este es un tipo de café, dice. Miren, una pagoda china, puesta en forma, un dragón. Es impresionante ver el dragón. Es un dragón chino. Está ahorita muy de moda los chinos en todo el mundo. Es una maravilla. Aquí al fondo se observan familias con niños que vienen a disfrutar de este show. Y la verdad es que es muy bonito. A nosotros nos dio la oportunidad aquí mi cuñado de venir a ver este atractivo. Que la verdad está muy original. Y que se hace especialmente para estas fechas. No todo el tiempo se puede lograr. Miren, esta es la Catedral de San Basilio. De la Plaza Roja de Moscú. Y esta es Egipto, dice. ¿Quién sabe si? Ah, las pirámides de Egipto. La Torre Eiffel. Con su moño arriba, la estrella. Ahorita que se puede disfrutar en McAllen sin tener el miedo de un atentado terrorista. Porque, desgraciadamente, está... Este es el Big Ben. Este es el Big Ben de Londres. Y esta es la Torre de Pisa. La Torre de Pisa. No, la de Londres es esta. Y aquí está la Navidad de todo el mundo. La Navidad en el mundo. Son... Excuse me. Son unos... Muy interesantes motivos para... Estar contentos y alegres en estas fiestas. Se puede observar también un... Deseo de globalización. Poniendo varias... Alegorías a... Lugares famosos en ciudades importantes. Este es el... East Pien. Son los de... Radios que... Estaciones de radio. Transmisoras... De las ondas gercianas. En sus diferentes frecuencias. Indicadas con números luminosos. Se puede... Observar... De una manera muy original. Todo este tipo de figuras. Hasta dinosaurios también hay. Y una nuez. Gigantesca. No sé qué sea eso. Al fondo no sé qué sea. Alguien allí. Como... Ah, es un... Un... Un pterodáctilo. En color rojo. Y aquí está uno... Otro dinosaurio. De paletas. De paletas. De paletas. En la espalda. Que se creía... Que servían para... Enfriar la sangre del dinosaurio. Y que no... Sufriera un colapso cuando se caminaba. Porque era una... Mole gigantesca de músculos y sangre. Que había que enfriar con cantidades... Tremendas. Este es un pterodáctilo en pleno vuelo. No es un elefante. No es un elefante. Y este... Este es un triceráptoro. Que es un... Una especie como de... Rinoceronte. De la edad. Este es el famoso... Tyrannosaurus rex. Y este es el Diploducus. El famoso Diploducus. Que es un... Un dinosaurio gigantesco. De los más grandes que... Que han estado. Y que nosotros tuvimos la oportunidad... De verlo en... En Nueva York. En el Museo de Historia Natural. De Nueva York. Si tuviera con estos nombres... El esposo de... Otro tirannosaurio rex. Muy bonito. ¡Ja, ja, ja! Que una vez fue... Que le dijeron... Esto se utiliza como... Publicidad. Y al mismo tiempo son patrocinios. Miren que maravilloso este... Este dinosaurio. Que es increíble. Es como un cocodrilo. Es un cocodrilo enorme. Gigantesco. Muy original, eh. La verdad... Es algo que vale la pena. Disfrutar en compañía de la familia. Miren que impresionante. Y aquí siguen... Los anuncios de la... Que buena. Que es la... 1170... Kilohertz. En... Amplitud... Modulada. ¡Ja, ja, ja! Son publicidades. Que ellos mismos seguramente han puesto dinero... Para poder hacer todo esto. Y se pueden dar el lujo de... Los que tienen un sombrerito. De anunciarse. Este es un... Un dinosaurio de Santa Claus. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, es un dinosaurio de los que se meten en el... En el agua. ¡Ah, ja, ja! ¡Claro! Y salen y mira, allá sale. Es todo una serpiente. Es una serpiente dragón. Que como simulara... Que entra y sale por el lago. Es el monstruo del lago Ness. En forma de... Santo Claus. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Que ha sido toda una... Mitología. El monstruo del lago Ness. Y sigue despertando polémicas. De si existe o no existe. Etcétera. Que más bien es motivo de... De la fantasía. De la mente ligera. De los ciudadanos del mundo. Porque toda esa zona está muy visitada. Aquí se observa un tigre. Y chimpancés. En la selva. Que es impresionante. ¡Ah, un tigre, mira! Sí. Un tigre allá. Y hojas de selva. Árboles y dianas. Un elefante. Subidas en... Ahí está el elefante. Impresionante, sí. Muy bonito. Todo esto se ve muy alegre. Muy... Muy colorido. A lo largo, a lo lejos. Se puede observar la serpiente y el cocodrilo. Impresionantes. ¡Ja, ja, ja! Aquí se observa, mira. Muy claramente. A ver, mi amor. ¿Quieres estar allá? Síguele. Ahí sí. No más sosténle, sosténle. No le hagas nada, ¿eh? No, no le hago nada. No le hagas nada. No te muevas. ¡Ey! No te muevas. No, no, pero si la... Ahí está. Que yo no le toque. Ahí está, mira. Ahí está, marcando, mira. Sí. Ahí está. Ah, ok. No le hagas nada, así. No le muevas. Qué bonito que se ve en los troncos, mira. Yo no sé cómo le hacen para meterlos así. ¡Ja, ja, ja! ¡Happy New Year! ¡Este loco! Y ya le dimos la vuelta de 360 grados. Es impresionante, la verdad, valió la pena venir. Creo que es de los placeres visuales que ofrece el Centro de Hidalgo de Convenciones de Texas. ¿Eh? Mira este... ¿Este? ¿Este? ¿Hidalgo? ¿Te quiero dar la vista? Aquí se puede observar la entrada del parque. Y voy a ver si capto el nombre. Aquí está. El Hidalgo parece que no se ve muy bien. Pero ahí está. Alcanza a ver algo. Algo que vale la pena. Y es muy bonito. Yo creo que esto no se observa en México. ¿Quién sabe por qué? Les falta imaginación, ¿no? Y aquí terminamos. Y aquí está. ¿Qué? ¿Cómo se trata?